Ahora está en reanimación. Hasta dentro de una semana no podremos saber los resultados de la intervención. Sus constantes vitales son buenas. ¿Qué? Hemos aligerado la presión en el cerebro y extirpado el coágulo de sangre. No sabremos si hay lesiones significativas en el cerebro hasta que recobre la consciencia. Tal vez mañana.